Sucedió eso. Vamos a hablar hoy del vínculo que hay entre el cine y la música. Ya hemos hablado acá de la película, gran película de los Foo Fighters. Sí, la volví a ver el fin de semana. Y claro, sí es un peliculón. El domingo fue revivir ese peliculón. ¡Qué buena película, boludo! Por favor, qué peliculón maravilloso. Y es muy para el domingo también. Es muy de domingo. Es muy de domingo fumado. No, hermoso. Planazo, planazo de domingo. Bien, bueno, en esta ocasión te traje la película de Tough Punk. ¿También en ese plan actuamos? No, 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 no. Ah, es documental. Tampoco. Es algo, te diría que mucho mejor. A ver. Es una película que se llama Interstellar y tiene 5-5, o sea, 5-5-5-5-5. Ok. Algunos le dicen Interstellar 4-5 y otros le dicen Interstellar The Story of the Secret Star System. Es como el título, ¿no? Ay, pero qué pesado. Qué pesado. En el cual las S's de Story, Secret, Star y System son como, está escrita con 5. Bueno, ¿qué es esta película? ¿Qué es esta película? Estamos viendo ahí en pantalla. Esto es una obra maestra. Me gusta. Del año 2003. Pa. Más precisamente del 1 de diciembre de 2003. O sea, perdón, ¿eh? Capaz me voy a ir al carajo, pero altas vibes Caballero del Zodíaco. Bueno. Sailor Moon. Bueno. ¿No? ¿Qué más? Va por ahí, ¿no? Está perfecto lo que está diciendo. Bueno. ¿Shugio era? También. ¿No? Exacto. Bueno. Bueno, es que todo esto surge. Diría Dragon Ball Z, pero no la vi, entonces no puedo opinar. Estás muy atinada, ¿eh? Me gusta. Me parece que el menguante de la luna te sienta bien. Me parece. Mientras no esté llena. Bueno, esta película es una coproducción entre, bueno, francesa y japonesa, obviamente. Claramente. Claramente. Que realizó, que produjo Daft Punk y el estudio Toei Animation de Japón. ¿Sí? Este estudio que fue fundado a fines de los 40 en el 48, que bueno, recién ya en los 60 empezó como a hacer algunas producciones de animación del anime, es responsable, entre otras cosas, de la animación de Dragon Ball Z. Bien. A partir del 92 hicieron toda la saga de Cell para los fanáticos y después las otras también. También, Sailor Moon. Ajá. Hubo un videojuego de Sonic para el SEGA que la introducción también la hizo este estudio de animación. Bien. Slam Dunk, que era la serie anime de básquetbol, no sé si ahí los nostálgicos se recuerdan. Amo. Entre otras. ¿Sí? Sí. Entonces, Daft Punk los fue a buscar a ellos. Hay una razón que ahora yo te voy a ir comentando. Me encanta, Julio, esta historia. Bueno, hay que decir también que es la realización visual del segundo disco de Daft Punk, Discovery, que salió en el año 2001. Ok. Así que, ¿uno qué se encuentra cuando va a ver esta película? Eso quiero saber porque estoy viendo el tráiler y me llama mucho la atención. Bueno. Es tipo ellos queriendo llegar a dar un show, ¿no? En realidad, lo que sucede es... Y gente esperándolos y ellos como llegando del espacio a tocar y bla. No, no, no. Es algo... Tiene un mensaje, un metamensaje se podría decir en la película. Ok. Pero básicamente es una película que no tiene diálogos, que contiene las canciones de Daft Punk, Discovery, en orden. Ok. O sea, One More Time, Aerodynamic, todas esas canciones, Harder, Better, Faster, Stronger, Digital Love, entre muchas otras. Entonces, es el transcurrir del álbum con una historia animada por detrás que potencia y le da más sentido a las canciones. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, es como que cada canción del disco es un segmento o una escena de la película. ¿Qué pasa acá? Ellos, cuando digo ellos, digo Daft Punk, Thomas Valgalter y Guy Manuel de Home en Cristo, eran fanáticos del anime cuando eran chicos. Les gustaba ver anime, más que nada, los dibujos de Leihi Matsumoto, que es un histórico dibujante del manga, en el cual ellos van a buscar a Japón y lo convocan para que sea el supervisor gráfico. Tienes mucha data, me gusta. Bueno, yo esta película la vi, no en el 2003, pero la vi en el 2005 o 2006 en internet. Amo. Me la descargué en su momento, no entendía nada, obvio. No, 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 ¿qué es esto? Claro. ¿Qué mierda es esto? Sí, sí. Pero bueno, después, como que cuando ya hablemos un poco más de la historia, vamos a ir dando cuenta. Hay que decir que Leihi Matsumoto era un especialista en lo que se llama ópera espacial, que es como historias de ciencia ficción que transcurren en el espacio, naves, futuristas, hay cuestiones románticas ahí en el medio. Eso es como lo que se conoce como el subgénero de ópera espacial. Me encanta. Entonces, Daft Punk quería realizar una película. Siempre estuvo presente la idea de hacer una película. Me encanta el concepto, ópera espacial. Es buenísimo. ¿No? Sí. Daft Punk siempre quiso hacer un largometraje para ilustrar su álbum. Es como que surgió medio en paralelo. Ok. Las canciones como que también se fueron pensando un poco en contar alguna historia. Es medio, o sea, ahora se está como volviendo, ¿no? Hacer eso de hacer como una peli de el disquito en otro plan, claramente, pero como que se usa, no sé. UOS lo hizo con Caravana. Claro, sí, sí, se usa. Incluso todo lo que es... Chechi de Marco lo hizo, Un muerto más lo hizo, como, ¿no? Sacar el disco ya directamente con todos los videoclips y que tengan que ver uno con el otro, si se quiere. Claro, tal cual. Incluso yo recuerdo en las épocas de MTV, yo me di al videoclip de One More Time, Heroinamic. Y eran parte de la película, en realidad. Claro, boludo. Hay un montón de canciones que quizás no son tan radiables. Ok. No sé si existe esa palabra, pero... O que no son tan del mainstream para pasar en un medio. Bien. Que están presentes en la película y en el disco, pero no como cortos de videoclips. Así que, bueno. Así arranca toda esta historia. Bien. Teniendo en cuenta la fascinación de Daft Punk por esta persona. Entonces, cuando hablamos un poco de la película, ya de la historia en sí, vemos que arranca todo con One More Time, como arranca el disco. Bien. Con una imagen así espacial. Se acerca, como que te dan a conocer un poco la galaxia, se acerca y hay una banda que está tocando. Ok. Una banda extraterrestre. Yo acá voy a spoilear un poco. No, sí, spoilea, spoilea. Para mí todo lo que ocurrió hace más de 15 años puede ser spoileado. Sí. 15 años es como el tiempo suficiente para que yo te lo pueda spoilear. Totalmente. Si no la viste en 15 años, qué sé yo. Bueno. Jodete. Lo que sucede es que en el medio de un gran clima de celebración que está tocando toda esta banda. Sí. De repente todo empieza a terminar un poco mal. Porque ya al final de la canción Daft Punk, ¿te acordás de esos campanazos? Sí. Que aparecen en la canción. Sí. Bueno. De repente irrumpen el concierto unos desconocidos encapuchados y secuestran a la banda. Y hay gente que está en el control que da un aviso, una alarma, ¿no? Bien. Así empieza a transcurrir esta historia. De repente vemos que esta banda es secuestrada y es llevada a, nos enteramos más adelante, al planeta Tierra. ¿Sí? Y acá empieza como ya este metamensaje de que quiere traernos Daft Punk. Bueno, la idea es secuestrar a esta banda y que la pegue en la Tierra. Hay una persona que es un empresario que se llama Earl de Darkwood, que va recolectando artistas, les lava el cerebro. Ya acabaste en Mambo, en Ciencia Ficción, Anime. Otro plan. Un delirio total. Sus memorias quedan en un disco. Ajá. Y los reprograman para tener otro tipo de identidad, les pigmentan la piel. Que quedan así azules. Al revés. Ah, para qué. O sea, son extraterrestres y los hacen transformar en humanos y están pegados en todas las listas, número uno en todas las listas, tocan en todos lados, son estrellas súper famosas. Interestelares. Sí. O súper estrellas, no sé cómo llamarlo. Cuestión que en el medio de todo este caos aparece un personaje muy importante que es Shep, que es un astronauta que está lavando su nave y de repente escucha esta alarma, persigue a este secuestro y aterriza en la Tierra. Cuanto más contás, siento que Guardiánes de la galaxia se copió de esta película. Sí, no sé de qué año es esa, pero... Y las primeras no lo sé, pero las últimas son re de ahora. A ver, vamos a chequear. Pero bueno, mientras seguí con Toto. Bueno, esto transcurre mientras escuchamos Digital Love. Es como que ahí nos vamos ya metiendo como en todas las canciones. Va transcurriendo el álbum, digamos. Bien. Vos estás así, atónito, maravillado con lo visual y lo auditivo. Es que las cosas que se ven, se ven muy zarpadas. Se ven muy lindos, sí, sí. La verdad que sí. Sí. Hay una revelación muy fuerte que aparece en la película, que para mí es como el clímax y lo que nos deja pensando en la película. Sí. Que tiene que ver con este protagonista, mejor dicho, Earl de Darkwood, que te conté este empresario maldito. Sí. Hay un momento que Shep, nuestro héroe, logra desprogramar y volver a la realidad a nuestros protagonistas. Y se empiezan a dar cuenta de que tienen cambios en su piel, que no están en otro planeta, un montón de cosas. Y se meten en la mansión de esta persona y descubren en un libro, mientras suena Veridis Quo, que es otro de los temas. El libro se llama Así también. Ahí empiezan a ver los fines de esta persona que desde tiempos inmemorables, ahí estamos viendo a este maléfico personaje, desde tiempos inmemorables de la historia, ha secuestrado extraterrestres y los ha transformado en estrellas. Entonces hay como un guiño donde aparece Mozart, que fue traído como una crítica a la industria también. Exacto, ahí empieza a aparecer todo esto. Me gusta. Aparece como una persona que es muy similar a Jimi Hendrix, una mujer también que cuando la reprograman es Janny Joplin. Amo. Entonces empieza a aparecer todo esto de qué pasa con la industria, ¿viste? Todo el club de los 27. Es medio como una metáfora de un productor haciendo cosas al extremo para pegar y meter en la escena a un montón de artistas. O sea, estar dispuesto a hacer lo que sea. Es medio de idol en un plan más inteligente, dibujitos animados y muchos años antes. Sí, sí, exactamente. Pero acá ya está como todo esto de ciencia ficción y anime y cosas japonesas que son muy lindas. Siempre esta persona ha conseguido discos de oro. Con estos artistas que ha transformado. Porque digamos, todos estos extraterrestres en sus planetas eran artistas como muy valorados. Entonces se los llevan a la Tierra para que también sean valorados en la Tierra, ¿no? Al conseguir 5.555 discos de oro. Ah, bueno. O sea, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Sí. Ahí él podría dominar el universo. Este productor maléfico. Ay, boludo. Tiene muy buena trama. ¿No? Es medio basicona. Después vamos a hablar un poco de las críticas que... Sí, a mí me parece bastante buena. No me parece tan básica. Es entretenido y obviamente al ser anime... Algo tiene. Te llama. Claro. Te llama mucho las escenas de acción que tiene, la persecución, los colores. Está buenísimo eso. Pero para mí lo más importante es este planteo sobre la industria musical, ¿no? Y cómo funciona todo este sistema con los productos que se van generando. Y la manipulación, el marketing, como una radiografía de un mundo no feliz con respecto a esta industria. Bien. ¿Qué onda? ¿Pasa? ¿Estamos bien? Estamos perfectos. Bueno, bárbaro. Así que bueno, se propone como esta pregunta de si vale la pena perder la autenticidad. También porque los artistas se ven una vez en la tierra, empiezan a tener como fobia a la fama. Daft Punk nos muestra a través de estas imágenes como todo el lado B, no tan B. No tan feliz. De la industria. Incluso siendo ellos que toda su carrera estuvieron con sus cabezas cubiertas por un casco. Así y todo. Entiendo que igual eso era más como una teatralidad que ellos querían mostrar. No tanto por cuidar su identidad. También un poco para poner la música. Una perfo. Sí, una perfo. Pero también para poner la música por delante de todo, ¿viste? Que no estés no ser acosado, no estar con la fama. Bien. Que tanto te quema la cabeza. Ok. Así que bueno, quizás el nombre de esta película, como te decía antes, The Story of the Secret Star System, a priori te hace imaginar que tiene que ver con el sistema solar, espacial, las estrellas. Pero en el fondo es como el secreto del sistema de estrellas, ¿no? Ok. Entonces medio que se ventila un poco estas a veces especulaciones que hay con toda la industria. Bien. Bueno. Me gusta. Es básicamente eso la película. Me encanta. La verdad que yo... Me encanta. ¿Se puede contar? ¿No vas a spoilear el final? No, por supuesto que no. O sea, está bien, no lo spoilees, pero ¿qué onda el final? ¿Está bueno? Sí. O sea, ¿cumple las expectativas? Cumple. La verdad que es una paja visual la película, vamos a decirlo así. Me gusta. Porque de principio a fin tiene como muchas cosas lindas para poder ver. Para ofrecer. Sí, sí. Bueno, bien. ¿Cuántos focus le das? La pregunta que haría Patorre. Y yo la vi hace muchos años, la verdad. Va, no sé, no sé si la analizaría como película, ¿entendés? En un punto. Pues como medio una flasheada visual, ¿no? Bien. Bueno, no le das mucho. No le das... No. No le podés puntaje. Ponele, juatela, Facu. Parece Ventura ayer con los Martín Fierro, boludo. No lo vi, no lo vi. Empataron dos ternas y el chabón le tocaba como desempatar y dijo Estoy en contra de la grieta y no desempató un carajo. Y como dijo, ganan todos. Y ganaron todos, boludo. No te pierdas. Un delirio, boludo. Júatela. Del 1 al 5 le puedo llegar a dar un 5. Mirá, ahí me la jugué. Ah, bueno. Bien. Está bien. Bueno, para verla. Aparte, los temas de Daft Punk en ese disco son increíbles y... ¿Dónde se puede ver, sabemos? En YouTube, hoy en día. Está cargadita en YouTube. La película esta estuvo como dos años en producirse con los Daft Punk yendo y viniendo a Japón. O sea, dura lo que dura el disco. Exactamente. Ok. Sí, sí. El disco del 2001, la película del 2003. Ok. Así que como en todo ese tiempo estuvieron como en reunión con su héroe también de la infancia. Bien. Este, Leihi Matsumoto. Hasta que, bueno. Otra cosa, yo no sé si es tan masiva. Yo creo que hoy en día la gente la conoce bastante la película, pero se llegó a proyectar en Japón y en Francia nomás. No estuvo en los cines del mundo. Después Daft Punk sacó una versión Blu-ray como para vender, obviamente, esta obra maestra. Y como te decía antes, la podés ver en YouTube gratuitamente. En una calidad... Rari. Cuestionable. Ok. Pero... Pero se puede. Pero se puede, sí, 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 sí. Bien. No sé, para decir algunos datos, Rotten Tomatoes, esa gran página con respecto al cine, le dio un 86% de aprobación. La BBC le dio 4 estrellas de 5. Bien. Y hay una crítica que ahora vamos a leer, que cuando me preguntabas cuánto le das, no tengo que coincido, pero... Un poco sí. Un poco sí. Es de la revista Empire que dijo que la película está buena si te gusta Daft Punk. Bueno, y sí, y bueno, sí. Está bien, medio boludo. Pero después son unos dibujos animados con algún discovery de fondo. Pero si no te gusta la banda, es simplemente tonto. Esa fue como la crítica que hizo esta revista. No sé. Igual tiene sentido. O sea, si es simplemente el disco entero pasándose solamente con una historia... Está bien, obvio que no te va a gustar. A menos que lo escuches en silencio. Después voy a escuchar un disco entero de algo que no me gusta. Tal cual. Sí, sí. Bueno. Después Daft Punk hizo otra película, que esta sí no la vi. Ok. Que se llama Electroma. ¿De qué? Que tiene mucha pinta. Esa película es de 2006. Ah, bueno. O sea, se manijearon. Se manijearon. Pero en este caso no hay música de Daft Punk en la película, sino que ellos hacen la producción, hacen la fotografía. Dicen que es una obra maestra. Así como... Uy, o sea que hay que verla sí o sí. Dicen que está muy buena. ¿Y esa dónde la podemos ver? ¿En extremio y callado? No sé dónde se puede ver. Quizás en YouTube también, ¿eh? Me parece que sí se puede ver en YouTube. Porque yo estuve como buscando un poquito y... Y algo había. Aparece. Ok. Electroma del 2006. Así que bueno, nada. Perfecto. Hasta acá esta película, que bueno, como en su momento fue The Wall, que fue realizada ¿Sabías este dato? Que fue realizada por los mismos animadores que después hicieron Hércules, por ejemplo. Ah, no. De la Disney. Mirá. Si pensás en algunas imágenes de The Wall y de Hércules. Hércules es la que conocemos. O sea, Hércules es la... Hércules. Ok. La de Disney. Pero la de dibujismo... Debe haber varias Hércules. No, yo digo la de Disney y la... O sea, medio la de nuestra época, ponele. Exacto, sí, sí. Igual creo que es anterior, pero... Sí, si ves como a las serpientes que están ahí, todo tiene como la estética también que tuvo The Wall en su momento. Ok. O no sé, The Wall, Yellow Submarine y esta película son como quizás algunos ejemplos. Me manejea mucho ahora que salga la de Gorilas, por ejemplo. Bueno. Con los dibujos de ellos que me encantan. Claro. Le da bueno eso. Bueno. Igual los videoclips son medio plan peli también. Sí. Estas películas son algunos ejemplos de cómo se puede expandir el universo artístico y como dar un mensaje más profundo de las canciones. En este caso, Dos Pan, al tener la mayoría de las canciones sin letra, con las imágenes y toda esta historia, medio que cuadra un poco más. Bien, podés crear ese mundillo. Se puede llegar a comprender un poco más, claro. Habrá que verla y ver si les gusta o no les gusta esta peli. Espectacular, Facu. Una maravilla. La voy a ver. Voy a ver las dos, de hecho. Electroma tiene mucha pinta. Yo esa no la vi. Bueno, me encantó. Gracias por este maravilloso momento. Gracias por ver el video.